Sí, estoy saliendo para Buenos Aires, que esta noche tengo vuelo para Los Ángeles. Y bueno, es un año muy particular con esto de la pandemia. Y bueno, ahora que se habilitaron los vuelos y todo, ya puedo viajar para Estados Unidos, que yo estoy esperando hace tiempo ya. Yo en mayo pude volver de Buenos Aires, donde estaba entrenando. Y bueno, por la pandemia se cerraron los gimnasios de boxeo, de entrenamiento, como hasta el día de hoy. Y bueno, la idea mía era antes de irme a Estados Unidos a hacer una pelea en Argentina y agarrar un poco de timing, de ritmo. Pero bueno, con esto de la pandemia, Argentina es un país que está en lo deportivo muy atrasado con respecto a muchos otros países. Y bueno, tuve ahora la oportunidad de poder ir a Estados Unidos con el equipo con el que estuve el año pasado. Y bueno, siempre quedó el vínculo, el contacto. Y bueno, ellos me esperaron siempre. Así que bueno, ahora ya partimos para Los Ángeles. Ahora voy a estar con un equipo en Los Ángeles. El año pasado yo estuve en Coachella, ahí en California, cerca de Los Ángeles. Pero justamente ahora Sebastián Fundora, mi compañero, pelea en el MGM en diciembre, el 5 de diciembre. Y está haciendo la burbuja junto con Amilcar Vidal y el uruguayo, que pelea en noviembre. Y están los dos en el mismo equipo. Entonces hay que hacer la burbuja deportiva y no pueden estar en contacto con ningún extranjero. Solamente entrenamiento con el equipo todo el mes. Así que no puedo ir a Coachella. Entonces, por lo tanto, tengo un amigo conocido que me vincularon a un gimnasio en Los Ángeles. Y bueno, hasta que no tenga la pelea Sebastián Fundora, no voy a ir a Coachella. Así que me quedo en Los Ángeles por un mes, más o menos. Y después volvería con mi equipo, el Team Fundora, Fundora Squad, en Coachella, California. Bueno, muchísimas gracias a todo el grupo de 5RTV, el canal público de la provincia, por estar en contacto. Así que bueno, les mando un saludo muy grande a todos. Y bueno, es uno de mis sueños dejar a Rufino, Bernardo Tuerto y toda la provincia de Santa Fe y mi país en lo más alto del mundo. Así que vamos a luchar por ello. Y bueno, vamos a estar en contacto. Muchísimas gracias a todos. Gracias.